Desde muy tempranas horas de la mañana, nos levantamos para recaudar la información que usted necesita. Porque nuestra prioridad es hacer bien nuestro trabajo para que usted esté bien informado. Porque sabemos que haciendo bien nuestra labor, también hacemos patria. ¡Felicidades Honduras! El 193 aniversario de Independencia Patria. ¡Felicidades Honduras!